Hola, hoy quiero hacerles un unboxing de varios productos que compré, tanto de belleza, la mayoría son de preparación de piel y hay uno que es una base de una marca que me encanta, pero de la cual no tengo muchos productos, así que bueno, sin más preámbulas vamos a ver el video. Bueno, el primer producto que les quiero mostrar en este unboxing es esta loción de Estelauder, que es la Soft Clean Infusion, que es, dice, tónico hidratante con aminoácidos y water lily. Entonces, esta loción, que no es lo mismo que el tónico, o sea, está el tónico con el que uno, después de limpiar la piel con el agua micelar, se pasa el tónico y una vez terminada la limpieza, es el primer paso de la hidratación. Es una loción que tiene aminoácidos y además esta flor, néctar de esta flor, y todos esos productos que tiene ayudan a que la piel se prepare para absorber todos los productos que le pongamos después, los sueros, las cremas y demás, y permite una penetración más profunda de esos productos y una hidratación más profunda de la piel. Entonces, sería como el primer paso en lo que es todo el proceso de hidratación. Bien, en este estuche, lo lindo de esto es que viene en 400 mililitros, en general estos productos vienen todos en como muchos 150 o 100, esta viene de 400, así que es bastante grande, y se usa, así, se ponen unas botas, apenas, a mí se me fue mucho, pero van unas botas, se hace así, se calientan las manos y se pasa por toda la cara y el cuello, bueno, y un poco, si quieren en el escote también, pero para el cuello, seguro. Esto se absorbe enseguida porque es como un agua, si bien es un poco más densa que, ahora les voy a mostrar, no sé si se llega a ver, bueno, la textura es líquida, pero cuando uno la toca, es como un poco más densita, parece casi como que tuviera un aceite, no tiene aceite, pero es un líquido, pero más denso que los tónicos, los tónicos son totalmente líquidos, es agua, en vez de esto es, si ven el líquido, es agua también, la consistencia que tiene es de agua, es como, parecería como oleosito, sin ser un aceite, porque de hecho no tiene una consistencia de aceite. Esto lo aplican así, pueden pasarlo también con un algodón, pero para mí con un algodón van a desperdiciar mucho producto, y la mejor forma de ponerlo es esta, en las manos, lo masajan un poco así, y después se lo aplican, hasta que el producto se absorbe, lo cual pasa prácticamente enseguida, por como les dije, el líquido totalmente, si bien tiene esa consistencia un poco, como más oleosa. Bueno, se me cortó el video, no sé qué pasó. Les decía, ahí dice que es para pieles secas, pero la verdad yo tengo piel mixta, y me encanta, me lo fui a probar ayer, que fui a Julería, que, y me encantó. Y miren con qué brillo que queda la piel. La verdad es que es muy lindo, y como es una consistencia, es líquido. Si bien hidrate, o sea, ayuda a una prehidratación y demás, no es que es algo pesado. Entonces, la verdad que para mí lo pueden usar todo tipo de pieles. Pero igualmente consulten, y fíjense, y analícenlo ustedes, ¿no? Pero a mí me encantó. Yo me lo probé ayer, y la verdad que me gustó mucho. Fíjense el brillo con el que queda la piel, ¿no? Solamente con eso. O sea, yo tenía la cara limpia. Había terminado mi proceso de limpieza. O sea, primero con jabón, después me pasé agua micelar, no, primero agua micelar, después jabón, y después me pasé el tónico. Ese terminé mi rutina de limpieza. Y así es como empecé el video, y lo arrancó, o sea, lo que sigue es esto, la loción. Bueno, dicho esto, vamos a seguir con el segundo paso, que es... Yo tengo dos sueros. Tengo, bueno, este, el clásico suero, adquirí esta cajita, que vienen como el suero y el contorno de ojos, que se lo ver, ¿ven? Es así. Es así, y en este paquetito. Lo que tienen es que están como en promo, entonces si las compras juntas, prácticamente, ¿ven? Viene esto así. Con el suero y el contorno de ojos, entonces prácticamente, comprando las juntas, con el descuento que te hacen, el contorno sale gratis. Y entonces está este suero, que es así, y acá viene el contorno de ojos, que igual el contorno lo vamos a dar después, pero es este, que a mí me encanta este contorno de Estelader. Bueno, entonces, sueros tengo dos, como les decía. Este, que es el clásico Estelader, el Advanced Night Repair, que este, yo, a mí me encanta y yo lo uso todas las noches, este suero es magnífico. Pero salió un suero nuevo de Lancome, que es este, que quise probar, que es el Relergy HCF Triple Serum. Este serum, lo que está buenísimo, es que tiene tres formulaciones. Tiene ácido hialurónico, vitamina C, maniacinamida, y ácido ferúrico. ¿Cómo viene este serum? Este serum viene así. Viene en esta, es de 50 mililitros, lo cual está bueno porque es bastante grande, y viene como, ven que son como tres, son tres tubitos, y en cada uno de estos tubitos, en uno está el ácido hialurónico, en otro está la vitamina C con la niacinamida, y en otro está el ácido, que les dije, ferúrico, creo, ¿no? Ahora me olvidé. Sí, el ácido ferúrico. Cuando ustedes lo aplican, que tiene este aplicador así, y viene como con este pump, lo aplican, salen los tres, y tienen tres consistencias distintas. Una es un gel totalmente transparente, la otra es una crema, y la otra es como intermedio, es como una loción. La mezclan, y entonces mezclan todos los activos, y en realidad es como si tuvieran tres ácidos, o sea, como si estuvieran usando tres serums en un solo paso. Entonces, lo mezclan bien y lo aplican. Entonces, están poniéndole a la piel ácido hialurónico, ácido ferúlico, vitamina C con niacinamida, porque uno de los tubitos tiene vitamina C más niacinamida. Entonces, la verdad, es que lo que promete este serum, yo lo estoy usando, nada, desde ayer también, porque son cosas que compré recientemente, pero las quería compartir con ustedes. Este me llamó mucho la atención, porque justamente tiene todos esos componentes, es como si compráramos cuatro ácidos, en realidad, porque la vitamina C y niacinamida la ponen juntas, pero son dos ácidos separados. Entonces, a ver qué dice, concentrado, antiedad de alta performance. Bueno, entonces sí, dice, en uno está el ácido hialurónico en forma de crema, en el otro viene la vitamina C, la niacinamida, que es como una emulsión. Y por último, el ácido ferúlico, que es como un gel ligero, o sea, el transparente es el ácido ferúlico. Hay una loción más clarita, color blanco, más líquida, es la vitamina C, la niacinamida, y la crema blanca que se ve, porque se ven las tres, es el ácido hialurónico. Las mezclan y se los ponen todos, tanto en la cara como en el cuello. Esto también le da un brillo súper lindo a la piel, porque es muy hidratante, es lindísimo. Yo ahora, por ejemplo, un día como hoy, que hace bastante calor, con esto me pondría esto y no usaría nada más. Voy a usar otra cosa, porque les quiero mostrar otros productos, pero para un día sí, yo que tengo piel mixta, con esto y lo que me puse antes de la alusión, ya estaría. A ver si hice algo más, porque yo había leído que lo que dice es que uno, o sea, como que ataca las arrugas, dice que con la primera aplicación la piel se ve inmediatamente como mucho más luminosa y lisa, y te da 24 horas de hidratación. Dice, después de dos semanas, la cara tiene una, como una, se ve como, la piel se ve como, una calidad repulpante, no como si la piel se hubiera como rellenado, y además más lisa. Y dice, después de un mes, reduce visiblemente las arruguitas chicas, y la piel se ve más uniforme, también como en tono, y después de dos meses, bueno, reduce, o sea, totalmente las manchas o pigmentos que pueda haber. Y además yo había leído también en algún lugar que lo que hace es como, como que ayuda a redensificar la piel. Entonces, esto lo que hace es, trabaja sobre el tono, unifica el tono de la piel. Es como que repulpa, rellena, por eso, perdón, dice además que sirve como para mejorar el contorno, y además, como que le da brillo y vitalidad a la piel. O sea que eso es súper completo. En realidad, es un poco caro, pero es como comprar, yo diría no tres, cuatro ácidos en uno. En la niacinamide, la vitamina C, el hialurónico, y el ferúlico. Así que, bueno, fíjense si tienen la oportunidad de probarlo, aunque sea acercarse a una, a una consultora, a una, lo tienen tanto ojulería que como Rouge, creo que la perfumería lo tienen todos. Acercarse y probarlo, prueben lo que vale la pena. Bueno, siguiendo con todo lo que es el proceso de preparación de la piel, vamos a ir a esta crema de Sisley. Esta crema se llama Sisley Yad. Es un hidratante energizante para las primeras arrugas. Yo la compré igual, porque aunque no sea primera de arrugas, en realidad no tengo muchas arrugas, con lo cual sirve. Y dice, es un tratamiento diario que trabaja no solo en los primeros signos natural, sino en los primeros signos de arrugas, sino también en ayudar a mantener la piel, o sea, en el balance de la piel, digamos, del estrés de todos los días, de todos los agentes externos que agredan nuestra piel diariamente. A ver qué dice. Bueno, sí, estrés, fatiga, etcétera. Desde la primera aplicación, la piel es intensivamente hidratada y energizada. En cuatro semanas, desde las primeras arrugas, bueno, y signos de fatiga empiezan a irse. Y bueno, es una crema fresca, con una terminación mate. Eso está bueno también, no comedogénico, y para todos los tipos de piel. Entonces, viene así, trae 40 mililitros. Yo esta la conseguí con descuento. Estaba con un descuento del 40%, porque Silley tiene productos bastante caros, pero bueno, había toda una, distintos productos de Silley que estaban con un descuento, creo que era de 40. y así es como la compré, porque si no, la verdad que no suelo comprar Silley. Bueno, la crema, como les decía, tiene una consistencia, o sea, tiene una consistencia bastante liviana, no es una crema pesada para nada. y si lo que tiene es que como, que cuando la ponen sobre la piel, enseguida se absorbe. Tiene una terminación mate, pero acá, claramente, con todos los productos que aplicamos abajo, que todos eran súper luminosos, y para hidratar la piel y demás, no se llega a apreciar, pero bueno, pero lo que va es que, no es una crema que aporte, más grasitud a la piel, o sea, es una crema muy, muy liviana, y seguramente se la hubiéramos puesto sin, sin serum, si demás, a ver si en la mano se ve, tiene una, una, ven, acá en la mano se ve un poco más mate, pero es una crema muy, muy liviana, muy linda, tiene una, pero, o sea, es liviana, a mí, por ejemplo, en verano, cuando hace tanto calor, no me gusta usar cremas pesadas, que me den esa sensación de que, llevo algo, que me da más calor, porque hay cremas que, que generan como una capa tan, tan densa, que, que genera calor en la piel, ¿no? Esta crema, la verdad que ni se siente, es súper, súper livianita, pero al mismo tiempo es hidratante, así que, está muy buena, si, si sigue estando en descuento, no sé, porque esta sí la compré, hace ya unas semanas, y, si sigue estando en descuento, vayan y aprovechen, porque Sillay es una excelente marca, solo que tiene precios exorbitantes, así que, con un 40% de descuento, les queda, como cualquier crema de línea, de las líneas, estas, Esteloder, Dior, Lancome, de las líneas caras, pero, ya un precio más razonable, así que, fíjense que, está muy buena, si, si logran, agarrar el descuento, vale la pena, bueno, ahora vamos a ir, al contorno de ojos, de Esteloder, a mí este contorno, me encanta, yo este contorno, es un clásico, es así, yo lo uso, siempre, hace ya muchos años, me encanta, porque es, tiene una consistencia, así en gel, no sé si lo llegan a ver, entonces es muy, muy liviano, sobre la piel, casi no se siente, pero al mismo tiempo, hidrata, y este, este serum, este serum, perdón, es un contorno de ojos, no es un serum, este contorno sirve para, también, trata las primeras líneas de expresión, y, trata, el tema de las ojeras, ¿no? las ojeras, oscuras, bueno, trata todo ese tema, ojeras, primeras líneas de expresión, y, a mí me parece, un serum espectacular, porque lo que tiene, es que al tener, esta consistencia en gel, que es tan, tan livianita, porque ven, es un gel, desaparece prácticamente, en la piel, es ideal, si después se van a maquillar, a mí me encanta, por eso, sobre todo lo uso, yo uso día y noche, pero a veces, cuando quiero hacer un shock, de hidratación, en el contorno de ojos, a la noche, por ahí me pongo algún, contorno un poquito más pesado, como puede ser, el de Bobbi Brown, ese, blanco, que tiene, que es bastante, que parece una manteca, cuando uno lo saca, bueno, a la noche a veces me pongo ese, si tengo como, si estoy muy cansada, y quiero darle un, golpe de hidratación profundo, a los ojos, pero la verdad que, este lo uso, siempre a la mañana, me encanta, porque es muy, muy liviano, y se absorbe, súper fácil, entonces, ustedes se lo ponen, les hidrata, les trata el tema de las ojeras, el tema de primera línea de expresión, y después, parece que no tuvieran nada puesto, y el maquillaje, se funde espectacular, hablando de maquillaje, bueno, acá terminamos lo que es tratamiento, porque obviamente, yo les mostré este, perdón, este, que también lo tengo, pero, no me puedo poner tantos serums, porque si no, si se va a volver muy pesado, este es el clásico, ven, de Esteloder, el clásico, así, marrón, este serum es espectacular, ahora lo reformularon, voy a poner acá, lo reformularon, y lo hicieron, que se puede usar de noche y de día, antes era un serum para usar solo de noche, igualmente yo este lo utilizo, de noche, porque me parece un serum súper completo, que trata, obviamente, trata las arrugas, hidratación, regenera la piel, en profundidad, entonces, este serum para mí, es ideal, y, si lo quieren usar de noche, está perfecto, pero si no, yo lo suelo usar mucho, a la noche, y también lo que hago a veces, con este serum, es, si tengo una base medio pesada, que la quiero hacer más liviana, porque quiero un maquillaje, mucho más liviano, y no quiero tan cubritivo, le ponen dos gotitas de este serum, y queda espectacular, y le da un brillo, y una, como, la hace mucho más ligera, y queda muy linda, en la piel, bueno, ahora, hablando de bases, voy a mostrarles, esta base, también de Silvey, esto lo compré cuando compré la crema, también estaba con un 40% de descuento, que es la, fito, fito, taint, eclat, dice, de larga duración, y oil free, bueno, yo la tengo en el tono 5 golden, porque la compré, es un poquito oscura, pero para ahora que estoy bronceada, puede andar, pero cuando la pongo, es un poquitín oscurito, para mí me parece, bueno, es así, este es el estuche, esto es de vidrio, la tapita de plástico, y viene con un pump, esta base, dice, a ver si tengo acá, el folleto, ah, perfecto, porque yo la leí en internet, también me puse a investigar, pero, si tengo el folleto mejor, a ver si les puedo leer lo que dice, a ver, dice, tiene, plumería y soja, tratamiento sublimador de la piel, reduce la línea de expresión y arrugas, atenuados brillos, y poros dilatados, fito, taint, y clat, tiene gardeña, malva y tilo, entonces dice, fondo de maquillaje fluido, no graso, mate, y de larga duración, una tez uniforme, luminosa y natural, efecto hidratante, gardeña, malva y tilo, sí, perfecto, dice, a ver algo más, no, claro, está bien, entonces eso, es fluido, no graso, mate, larga duración, no hay más, entonces, lo que tienen las bases de Seedley, es que, además de, bueno, de cubrir, de dar color y demás, tienen un tratamiento, siempre son como, además, mientras están maquillados, y te, y te embellecen, también, tratan la piel, entonces, es como un doble, doble, trabajo, están maquillados, pero al mismo tiempo, la base va tratando la piel, obviamente, no reemplaza, a todo el tratamiento previo, no, toda la preparación previa, pero son bases, que tienen como, un doble efecto, bueno, esta es la consistencia, la base, es como, bastante densita, pero, no se siente, para nada pesada, no, es, no es líquida, es una base, es como una crema, pero la verdad, es que es bastante liviana, y, se difumina, súper bien, de hecho, yo me la estoy pasando, con las manos, sobre la piel, al tener esa, terminación mate, es como que no le agrega, bueno, es un poco oscura, pero no importa, la vamos a difuminar bien, como estoy un poquito, bronceada, tampoco es que guau, pero un poquito, vamos a hacerlo, pasar, si bien, es, les decía, al ser mate, no le aporta a la piel, un brillo extra, es como que, se, se amolda, a la piel, y le da, una terminación, más satinada, de hecho, yo tenía todos, esos productos, si ponía una base luminosa, iba a quedar, como, no sé, la cara iba a aparecer, súper brillante, en vez, esta base, al ser mate, al ser tan livianita, es como que no le agrega, no carga la piel, eso, no carga para nada la piel, y la piel queda bastante, natural, natural, porque fíjense, es como, me dio un tono, porque yo obviamente, no tengo, este bronceado así, pero se igualó, al bronceado del cuerpo, y, quedó, súper, natural, mira, voy a poner un poco en los ojos, para que no me queden los ojos, blancos, yo lo voy agregando, de a poco, porque además, me permite como, extenderla mejor, me gusta, me gusta, la verdad que, ponerla con las manos, pero lo que tiene esta base, bueno, además de todo lo que le leí, le leí, que, trata las primeras arrugas, es, larga duración, que bueno, eso justamente, que es larga duración, y como que no, como que resiste, al agua, a la transpiración, a todo eso, dura 24 horas, según lo que dice ahí, y la verdad que eso está bueno, y lo que me gusta, es justamente, que es como, si no tuviera base encima, ¿no? vamos a poner un poquito más acá, o sea, la sensación, es que no me puse ninguna base, ¿no? es como, como les explico, como si se hubiera fundido con la piel, y queda como, cero textura, o sea, tiene una terminación súper natural, si ven, es muy linda, al tener, la base es mate, pero al tener todos los productos, que yo tenía abajo, quedó como, si fuera luminosa, ¿no? Pero, fíjense en la mano, que acá se ve, que no tenía, todos los, sérumos que me puse antes, es mate, o sea, la terminación, si ustedes se ponen la base, sin, tanta cosa abajo, o con una crema y nada más, es, la terminación es mate, mate, ¿ven? Pero lo que tiene es que es como, parece una tinta, se la ponen y es como que hace, y la absorbe, o sea, no, no es que la piel la absorbe, pero, se fija la piel, y parece que no tuviéramos nada, parece que yo estuviera súper bronceada, y que no tuviera nada, me encanta, es una terminación, que me gusta mucho, es muy liviana, pero muy, muy linda, así que, bueno, estos son todos los productos por hoy, espero que les gusten, que si tienen posibilidades, de probar alguno, los prueben, ah, estos productos de Silda, y con descuento, yo los conseguí, en la perfumería, así que, bueno, acérquense, fíjense, en, si, 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 si siguen estando, les digo, esos los compré hace un par de semanas, así que, no lo sé, pero pregunten, porque estaban con un 40%, lo cual es buenísimo, dicho todo esto, bueno, espero que les haya gustado, y, que me dejen sus comentarios abajo, nos vemos en el próximo video, chao.